Y en Norte de Santander los docentes ya están socializando lo que sería el paro de docentes a nivel nacional. Nuestra compañera Pilar Velázquez nos tiene toda la información. Pilar, muy buenas tardes y cuéntenos qué dicen los docentes, cuáles serían las razones por las cuales se haría este nuevo cese de actividades. Adelante. Buenas tardes compañeros y televidentes. Después efectivamente los docentes en Norte de Santander ya están socializando estas posibles directrices para lo que sería el paro a nivel nacional, según lo decía FECODE. Pero cabe resaltar que en estos momentos 288 docentes ya se encuentran en asamblea permanente. Tras la situación de orden público, más de 250 docentes se encuentran en cese de actividades desde la semana pasada. En cese de actividades de que estamos siendo víctimas por las amenazas en la zona, en el corredor hacia el puerto de Santander, tenemos 5.449 estudiantes en estos momentos sin clase. Serían más de 250.000 estudiantes en Norte de Santander que se verían afectados si FECODE anuncia un nuevo paro a nivel nacional. Se ha planteado iniciar de manera escalonada con un día, con 24 horas de cese de actividades, pero se determina el día de mañana en la ciudad de Bogotá. Según Asinor, son varios los puntos que el gobierno nacional aún no les cumple. Punto fundamental, unificación del estatuto único. Hay una comisión tripartista que no ha funcionado. Punto número dos, nos preocupa la financiación. La financiación por transferencias tiene una normatividad ya vencida. Y hay otra serie de garantías que no se le han dado a la educación pública porque vemos nosotros que esta es la fecha y no se ha emitido el acto administrativo que determina el aumento salarial para el servidor público. El tema de la salud, el cual sería uno de los más preocupantes para los docentes, fue solucionado en horas de la noche en una junta nacional. De darse este nuevo cese de actividades en toda Colombia, en Norte de Santander, serían más de 12.000 docentes los que se unan a estas movilizaciones. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Juan Carlos Baez. Les informo Pilar Velázquez para Oriente Noticias. ¡Ganaltro punto com!